Cerebramos tu vida Señor, dos mil años de salvación Abriste las puertas del cielo Señor, con tu muerte y tu resurrección Gloria a Cristo Jesús, esperanza de la humanidad Gloria a Cristo Jesús, se ha alabado por la eternidad Un regalito quiero darte Señor, es poco pero no tengo más Lo que te doy es mi vida Jesús, yo quiero servirte a ti Cerebramos tu vida Señor, dos mil años de salvación Abriste las puertas del cielo Señor, con tu muerte y tu resurrección Estamos preparándote un regalo Señor, seguro que te va a gustar Prometemos darte un mundo mejor, con más seguidores de ti Cerebramos tu vida Señor, dos mil años de salvación Abriste las puertas del cielo Señor, con tu muerte y tu resurrección Manos a la obra, es hora de acción, vivimos en tiempo especial El mandato de la humanidad, el mandato de la humanidad El mandato de Cristo, nos surge a actuar, proclamen la salvación Proclamen la salvación Celebramos tu vida Señor, dos mil años de salvación Abriste las puertas del cielo Señor, con tu muerte y tu resurrección Gloria a Cristo Jesús, esperanza de la humanidad Gloria a Cristo Jesús, se ha alabado por la eternidad Gloria a Cristo Jesús, se ha alabado por la eternidad